Parece que tengo color de pollo congelado Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Ya tengo mi cabello súper largo Porque no me lo puedo cortar Estoy ya nada, estoy así Así De agarrar un... ¡Ay! Le pegué a la cámara Estoy ya nada de cortarme el cabello Solo, entonces No sé, ojalá y no me agarre El momento Britney Porque si no me van a ver así toda pelona Oigan, yo los extrañaba Abrácenme Qué bonito Hace unos años, antes de conocer a Chanón y Chimal Para que se den con malidad ¿Cuántos años allá? Bastante Tenía mi séquito de perras, tenía a dos amigas Que eran así Las que me acompañaban a salir de fiesta De borrachera Creo que en algún momento Creo que en mi video de mi salida del closet Lo dije De cómo me llevaba con ellos Creo que ahí pueden darse cuenta más o menos Porque no me acuerdo si ya hablé de otras Y de otras vivencias con ellas Pero bueno A una le decíamos Lola y a la otra Nina Y yo era Adela ¿Por qué esos nombres? Porque había una serie que se llamaba Niñas Mal Que cantaba Belinda El soundtrack Que era Ay, 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 Lolita Nuestras personalidades eran muy parecidas a las de la serie Qué honor que parajotear Que te pongas un nombre de mujer, ¿no? O sea El poder femenino es inigualable Quien no lo ha experimentado No sabe de lo que se ha perdido Entonces experimentenlo Resulta que Adela O sea Yo era súper O sea, como hasta la fecha, ¿no? Súper desmadroso Súper impulsivo Súper peleonero Súper así ¡Ah! Me peleaba con mis papás Me escapaba de la casa Me salía por la ventana para irme de antro Era muy perra Era muy vándala, ¿eh? Yo creo que antes no me convertí en ratera O en asaltabancos Porque Como que Dios llegó a mí Como que me dijo ¡Aguántate! ¡Aguántate! Nos llevábamos muy bien Pero con quien siempre tenía como mi pique Así como mi competencia Era con Lola Porque a veces le gustaban los mismos que a mí Y a mí no me gustaba O sea, yo hagan de cuenta Que en el grupo era como la Regina George, ¿no? A mí no me gustaba que nadie mandara Era siempre sido bien mandona Siempre sido así Entonces yo era como de Si me gustó a mí Es para mí Si me gustó a mí Ya cuando me bateaban O ellos O los hombres querían con mis amigas Pues decía Ay, pues bueno, ya No me quiera a mí Pues ya Que quede con ellas, ¿no? Mientras yo pudiera tener el control Agarraba el látigo y decía Esos son mis territorios En una borrachera que teníamos Había un bar que se llamaba 42 Ese bar Con todas mis mejores épocas De chava, ¿no? De niña De inocente De Mis primeras veces de ir a un antro Primero un antro era un bar Pero con simulación antro Era muy divertido Era muy muy divertido Aunque siempre ponía la misma canción de Rihanna Todo el tiempo No entiendo por qué Entre la fiesta y así Yo siempre llegaba Y me ponía en una esquina Con mi cerveza Así muy perra Y a veces en la barra Y bailaba Y que no sé qué Nos quedábamos así Como que bailábamos Como muy apretadas Muy así Como de que no nos movíamos tanto Y el estar ahí paradas Era como que llegaran los hombres Y porque aparte Nos poníamos cerca de la barra Para que Porque en la barra Pues siempre llegaban a pedir Prácticamente el chupe Entonces siempre que estábamos ahí Era como la posadera Por si alguien nos veía Pues ligáramos mucho más fácil Evidentemente no es como que nos fuéramos A un rincón a esconder Porque lo que queríamos Era hacer vista Porque pozonas Porque siempre llamativas Porque puedo Y porque soy mujer copel Ahí me veían con mis amigas Muy modosita Ah porque a mí me encanta la cerveza O sea Yo siempre he sido de que Cerveza cerrada Es más seguro Todo el tiempo Entonces siempre era como Con mi cerveza y todo Y a mí lo que me gustaba muchísimo Era que me mandaran cerveza De vez en cuando llegaban los meseros Y me decían Ay toma te mandaron este chupe Y yo dile que no Dile que no me gusta Dile que mejor me mande cerveza Y ya saben Que me mandaba la cubeta Que dos, tres cervezas Que para mis amigos Y era como mi técnica No era como que Fuera a chichifear al bar Porque si llevaba mi dinero Pero me encantaba Sentirme cortejado Me encantaba sentirme La inmamable Nadie puede conmigo Ya sabes que me sonreían Y era como de Yo te la mandé la cerveza Y yo no me la hacía Como gracias O sea ¿Por qué se perdieron Esos buenos modales? Esos modales eran lindos Ahora ya es muy difícil Aunque de chavo Si me regalan chelas De chavo Es como más complicado Pero ahora por ser youtuber Pero que un desconocido Llegue y me diga Ay toma te regalo Mis cervezas Es muy raro Ya nadie En la borrachera Había un chavo Que estaba güerito Chaparrito Como medio chubby Pero muy atractivo La verdad es que Si estaba muy atractivo Ya ni me acuerdo De su nombre Vamos a ponerle Poncho Val Realmente no me acuerdo De su nombre Si estás viendo este video Saludos Este tal poncho Era de Chihuahua Chihuahua es un estado Que es aquí en México Pero es hacia el norte 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 Y entonces hablan Súper cantado Y son así Son a Hablan bien cantado Y entonces Te todo hacen a pedo Y entonces Todo el tiempo Están hablando así Y no sé qué La personalidad del norteño Por la cual tal vez Me han gustado muchos norteños Es que O sea de Monterrey Así también Es que siempre Tienen problemas con la vida Y yo también Han dicho De haber nacido allá O sea de todo Todo les parece mal Todo lo hablan Gritado Todo lo hablan golpeado Golpeado es como muy Así como de Como muy seco Como muy de contexto Porque estoy de malas Entonces pues No nos llevábamos bien Pero a mí me había gustado En esa vida Está algo muy En esa vida Es algo muy importante También Y una de mis amigas Amiga Que se llama Pamela Es que es una chava Que es así A una adoración La amo Si estás viendo este video Saludos mana Este Además ya no importa Porque ya le gustan Las chavas también Entonces esa historia Ya se fue hace como Muchos años Como agua ¿No? Se fue como tu delgadez Y como tu dignidad Hermana Claro que sí Jajajajaja Norteño llegó a preguntar A Pamela Que cómo se llamaba Aparte Pamela ¿Quién se llama Pamela? Mi amiga empezó a bailar Con el norteño Y a Nina Le gustó Y entonces Nina Empezó como así Como de maldita Yo también era como Ay maldita No me vio a mí Y la Lola También era como Así como No le había gustado A Lola Porque estaba más chaparrito Porque estaba muy chavilla Y a Lola Le gustaba un poco más Como más skinny Y así ¿No? Entonces entre Pamela Nina y yo Estábamos como de Ay a ver quién Se lo va a quedar Al final ¿No? Pero de repente Este güey Le empezó a hablar A Nina Pero Pamela Le dijo que eran gemelos Pero que se habían Dicido diferentes No me acuerdo Cuál es el término Correcto No me pregunten En el que no se parecen Y entonces Este güey Creía que sí eran hermanos Y entonces En su fantasía No sé qué crey yo Güey Pero de repente Desde que se estaba Besando con Pamela Se empezó a besar Con mi amiga Nina O sea con mi amigo Miguel Y era como ¡Ay mamá! Todos nos quedamos Así frías Y el güey De repente Regresaba a bailar Con Pamela Y de repente Estaba bailando Con Nina Y Lola y yo Comiendo palomas Y así Entonces Pamela Era muy buena Para sacar chupe Era la mejor Para sacar chupe Entonces le empezó A decir que quería Que quería este alcohol Y se fueron a la barra No me acuerdo Que alcohol trajo Pero era así De la más cara ¿No? Y luego vendían litros Entonces Venía ella muy perra Con su litro Y después fue Nina Por su litro Y después nos daban El chupe Que a mí no me gustaba Pero también me dije A ver así Pues que a quien le corre Dicen que a la gorra Ni quien le corra Y pues yo también Me dejé llevar hermanas Yo también Ya tenía mi litro Lola tenía su litro Todas pasándonos El litro de una con otra Una traía vodka Una de tequila Entonces nos empezó A pagar la borrachera Y yo manado Y miren Yo ni me había besado Ya ni me había esforzado Ni me pelaba Y yo disfrutando la fiesta Yo ligando con otros Era lo más divertido del mundo Porque no tenía que trabajar Yo ni hacer nada Y simplemente era disfrutar Y ser bonita Era lo mejor del mundo O sea que este lugar Después de las 12 Como que ¡Ah! Como que había perdido su encanto Entonces nos fuimos Para Lipstick Lipstick Que en ese entonces Que ahora se llama Kinky Este Era un poco más como de posadera ¿No? Como que llegaba la crema y natales Entonces era como de ¡Bush! Así como Pura cara huele pedo Y así Todas se creían ahí Madonna Todas se creían Lady Gaga Todas se creían Kriperry Todas se creían todas Entonces Era como un ambiente más pesado Ahora ya es mucho más relajado Pero resulta que ahí pagabas cover Y entonces Si no traías lista Que obviamente no traíamos lista Porque era bien tarde Pues no me acuerdo Si el cover estaba como de 150 Es un decir No me acuerdo Pues este güey evidentemente Tuvo que pagar el cover de Pamela El de Lola El de Nina El mío El de él Y ¡Ja, ja, 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 ja Era de 150, 600 ¡Ay! No sé cuánto Pero es mucho dinero, ¿no? Más la borrachera Que ya no se había pagado En el otro bar Más Lo que iba a pasar todavía En Lipstick Ahí empieza todavía lo bueno Ahí los chupes Eran mucho más caros Y entonces Este güey Era como de Yo las puedo Yo pago todo A mí me vale Porque yo tengo dinero Y era como muy creído Y yo dije Ay, a ver Qué tan creído eres, ¿no? Muy, muy tú A ver si es cierto Eran ya como las 2 de la mañana Yo no se había pagado Un chingo de chupes y así Y me acuerdo que Lola era Lola era la que más aguantaba Yo no sé dónde le cabía Tanto alcohol Porque estaba bien flaca Lola quería más chupes Y entonces Entre que nosotras Estábamos separadas de ellas Le fue a decir Ay, de Ay, hola Poncho ¿Me puedes comprar otro chupes? Es que tú ¿Qué crees? Que ya no traigo dinero Y así bien cínica Porque era bien cínica Cuando pedía chupes Era bien cínica O se los robaba A veces de que los dejaban En las barras como Chanona Chanona me va a odiar Cuando escuche esto Pero sí Era de que veía como Los traguitos así En las barras Y llegaba Y se los empinaba Así era Lola Como Chanona Después el güey Ya cuando estábamos Afuera del antro Porque se cierran a las 3 En ese entonces Había un Burger King Que era 24 horas Los fines de semana Y entonces nos dijo Ay, acompáñenme Porque tengo hambre Y quiero comer algo Todavía nos fue a pagar La hamburguesa Las papas Del combo Acabando de cenar Ya nos traía dinero En efectivo Y nos pidió Que lo acompañáramos A un cajero Ay, díselo Bueno, esto es lo más Humillante del mundo ¿Qué les parece Si nos ponemos Bien Bien pinches cachón Hola pinche p***ta Te pones bien cachón Deja No le quisiera Mableza Mientras caminábamos Por Génova Vi a un güey Que me encantó Así Ya ni me acuerdo Ni como era Pero ni me acuerdo Que me había encantado No me pregunten Como era Ya, perdón Pero me encontré Un güey Y dije Ay, hola Pero háganme cuenta Que ya en la noche Cuando hizo una rosa Así Yo de repente Iba caminando Y veía alguien Que me gustaba Algún extranjero O algún chacalito Y ya de repente Era como Hola Y así ¿No? Yo cuando menos Me veían Ya me tenían Como estampa Pegada en la pared Estaba yo Que no Besándome Pero bueno Ay, no duró tanto Vamos a poner unos besos Y ya Después nos fuimos Al cajero Con este güey Y sacó dinero Ahí viene lo más humillante Ahí viene lo más humillante Esto sí ya no debería De decirlo Pero si no No me sabe la historia Porque me voy a quedar Con esa espinita Y si lo hubiera dicho Este güey Se estaba quedando Por la del valle Pero como no sabía De precios Ni de nada Sobre los costos De los viajes Porque antes no había Uber Yo me ofrecí En buen pedo Dije Si ya me pagó la peda Pues tengo que hacer Mi buena acción Y yo soy de regatear A los taxis De no mano No me estás cobrando Bien caro No a mí me cobran Si me cobran 50 Y la tarifa es de 100 ¿No? Porque ahí les tienes Que regatear Ya cuando sales del antro Tienes que regatear El precio Porque pues A veces son bien careros Un taxi le dijo Te cobro 300 pesos De zona rosa La del valle Y ay no ¿Cómo crees? No está bien carísimo ¿No? Yo bien llera Llega el otro taxi Les dije Ay va aquí La del valle ¿Cuánto le cobras? No pues te cobro 200 No ¿Cómo crees? No Te doy 100 si quieres Sí que no sé qué Total que lo subí Y ya cuando estaba Así en la ventana Le dije Oye Pero yo no traigo Para mi taxi Dame por favor 200 pesos No por favor Damián No O sea yo ya Ahorita no lo haría Bueno tal vez borracha Pero en ese momento Sacó su cartera Y me dio 250 pesos Para que me regresara A mi casa Los cuales no fueron ocupados Porque nos quedamos A dormir las 3 En la calle de Génova Afuera de McDonald's En un accesorio Así Para concluir mi peda Me fui con una buena Enfiestada Me fui besuqueada Y me fui con 250 pesos Extra En mi bolsillo Y me regresé En metro Para lo cual Gasté 5 pesos Esas son pedas épicas ¿Quién no ha hecho algo así? Por favor Comenten Me encantaría saber Todo en los comentarios Ya saben que siempre Les respondo toditos Vayan a seguirme En mis redes sociales Arroba Damián DGC Porque ya saben Que siempre estoy Al pendiente Contestándoles Mensajeándonos Ay ahí viene La de los microondas Y pues por favor Suscríbanse a este canal Para que sigamos creciendo Si quieren saber De más historias así También ya saben Que siempre voy a estar Contándoles toditos Súper sincero Aunque me digan Lo que me digan No le importa Por favor Síganme en mis redes sociales De verdad Arroba Damián DGC Nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye